¡Suscríbete al canal! Y a pesar que falta mucho para llegar a la final, ya se siente que la afición está esperanzada con llegar allá. Y la pelota que se empieza a mover comienza así la fase de grupos para estos dos equipos. ¡Nos ponemos las pilas! Y bueno, Fernando, tienen 90 minutos por delante para demostrar a dónde quieren llegar. ¡Que toque atrás! ¡Que esa no falla! ¡El cabezazo y la pelota que va arriba del travesaño! Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Julián Álvarez, Gonzalo Montiel, es fuera de juego y le vamos a creer al árbitro. Y señoras y señores, está llamado a ser uno de los jugadores destacados, por eso lo vamos a seguir especialmente. No es solamente el control de pelota, sino que ya sabe lo que va a hacer de antemano. Ha conseguido despejar la pelota. Le están achicando los espacios, no puede salir. Alejandro, el problema, el por tiro. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Sigue manejando la pelota, pegadita al pie. ¡Gol! La grada que lo dice todo. Están que bailan de la alegría. Un gol espectacular para abrir la pizarra en el clásico. Arriba los locales. La verdad que siempre decimos, 2-4-1 normalmente gana el que lleva la pelota. Y 7-1 es el arquero más todavía. Bueno, es lo que pasó. Lo hicieron muy bien los dos jugadores. El arquero todo lo posible hizo como para que esa pelota no entrara, pero no fue suficiente. Y es que seguimos con el partido, 1-0. Ha entrado con fuerza en vía, la pelota lateral. Javier Pinola. Rafael Centos Borré. Enzo Pérez. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. Enzo Pérez. Rafael Centos Borré. Frena el árbitro el partido porque hay falta. Señores, se está acomodando. Se viene el tiro libre. Parece este el arquero. No, parece esta. Una jugada que tenía potencial. Se les escapa y termina en saque de arco. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero se viene el córner. Ojo. Enzo Pérez. Esa pelota es buena. Cuidado. Y ahí tiene la pelota de nuevo. La tiene en el área. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Tarillo es Vitanich. El resultado de jugar con piernas rápidas arriba. Aprovecharon que el rival les dejó el balón. Se descolgaron y los castigaron como merecían. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Pero bueno, y ahora es el que más disfruta. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Se viene acercando. Ahí recuperan la pelota en su área. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Abra tiro de esquina. Córner que juega en corto. Preciso el balón atrás. A ver, Leiman, eso fue tanto como para levantar la bandera, ¿le parece? Alexis Soto. Neri Domínguez. Se acercarán al rival. Ese balón que sigue con vida. Buena tapada, pero ojo que sigue. No encuentra salida, es imposible. Lo están ahogando con la presión. Oportunidad para centrar. Ella está aguantando el balón. Por ahí está buscando un hueco. Atento, es que continúa en juego la pelota. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Ronaldo? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Tsunami de oportunidades en el área. Y ahí está, le dicen bye bye, chau. A la pelota. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Vámonos a la primera parte, a descansar más. El partido está a 2 a 0. Hoy parece que no ha podido ofrecer ni cerca de su mejor versión. La verdad es que hoy no se lo ha visto por ningún lado. Los dos equipos regresan a la cancha. Comienza ya la segunda parte. Esto recién empieza y te digo la verdad, no tengo ningún pronóstico. Perdieron la pelota. ¡Uy, qué mal pase dio! Gonzalo Montiel. Enzo Pérez. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Sigue con la pelota. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Bien abierto. Se viene el saque de manos. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Neri Domínguez. Juanfer Quintiro. Está bien señalada la posición adelantada. Alexis Soto. Mena. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Queda clarito. Orsa y no sube al marcador. Sí señor, bien parado el asistente. Bien cobrado. Ahí está ya preparado el cambio señoras y señores. Neri Domínguez. Neri Domínguez. Augusto Solari. Chelo Díaz. Cuidado con esto y puede ser. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Podría haber llegado un gol para darle más tranquilidad a este equipo. ¡Gol! Leoponcio. Le quedan 20 minutos del partido. Nacho Fernández. Gonzalo Montiel. ¡Excelente pase! ¡Gol! Mucho pase, poca definición y ahora quieren recortar diferencias. ¡Maravillosa la extensión! La actuación del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. ¡Gol! Corner al corazón del área. Nacho Fernández. Gonzalo Montiel. Fernández. Es que le sacó la pelota sin falta, parecía que tomando café iba. Matías Rojas. Matías Rojas. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Ya no controlan la pelota. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Javier Pinola. Nacho Fernández. Fernández. Ahí se viene y si se anima, lo clava. Nacho Fernández. Leo Poncio. Julián Álvarez. Qué buena entrega. Matías Suárez. ¡Quintero! Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. La tiene Lisandro López. Ahí va avanzando con la pelota. Y seguramente lo va a hacer. Matías Suárez. Julián Álvarez. Se ha terminado el primer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y este equipo ha dado un mensaje importante con la victoria. Si estos muchachos siguen jugando de esta manera, yo creo que no hay nadie que los pueda frenar. Pero cuidado, este es un partido, no vamos a desatar la euforia porque quedan muchos por delante. Gracias. Gracias.